Hola a todos, soy Santiago Benítez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander. A continuación voy a hacer un breve resumen del estado del arte y algunos conceptos fundamentales para el proyecto Estimación Automática de Tejido Denso basado en redes completamente convolucionales en imágenes mamográficas. Las redes completamente convolucionales hacen parte de algoritmos de Deep Learning. Se usan para clasificación y para segmentación. En primer lugar voy a presentar unos antecedentes para anterrizar el tema en el cual se desarrolla el proyecto. Entonces primero tenemos que el cáncer de seno es uno de los cánceres más comunes en mujeres. Además hay estudios que demuestran que evaluaciones de cáncer de seno muestran hasta un 63% de reducción en cáncer. Un factor fuerte de riesgo es la densidad porcentual, que está asociada con el desarrollo del cáncer. La ansiedad porcentual es la relación entre dos áreas, el área de tejido denso y el área de seno. Se muestran en rojo y azul respectivamente. Finalmente una motivación más para el desarrollo del proyecto es que se utiliza como una segunda opinión. Y esto es debido a que los radiólogos tienen que analizar grandes cantidades de imágenes y estas imágenes pueden tener también características de morfología muy complejas o muy sutiles. Existen dos categorías de algoritmos. La primera es por presentation. Son algoritmos como Libra que utilizan imágenes sin procesar o imágenes en rojo, como se muestra el demás. La segunda categoría son imágenes ya procesadas. Son las imágenes que utilizan los radiólogos para segmentar manualmente. Un ejemplo de estos algoritmos son Cumulus, un algoritmo que utiliza un umbral de intensidad, de semi-automático. Del mismo principio se basa el algoritmo MAF, solo que es automático, basado en gradientes. Y Libra también segmenta con este tipo de imágenes. Entonces voy a mencionar algunos problemas que tienen los algoritmos automáticos de estimación de tejido denso. En primer lugar podemos apreciar que los algoritmos pueden trabajar solo para algunos sistemas de adquisición de mamografías. Puede ser una máquina de Siemens, una de General Electric o entre otros. El segundo problema es que requieren un set de datos, un conjunto de datos muy grande. Esto es un problema debido a que generalmente no existe tal cantidad de datos, por ejemplo mayor a mil imágenes. Y es un problema tener a la mano estas imágenes. Y el tercero que vimos anteriormente, se utiliza en imágenes RAW o sin procesar. Esto se indica como problema debido a que las máquinas de mamografía generalmente arrojan imágenes ya procesadas. Entonces una de las soluciones para la estimación de tejido denso en mamografías es el uso de un algoritmo de Big Learning. ¿Cuál es una red completamente convolucional? Una parte muy importante de las redes completamente convolucionales son las capas. Las capas se componen de operaciones de convolución. La convolución es un producto punto entre un filtro. En este caso se muestra sombreado 3x3 y una imagen. Esta imagen está con un relleno con ceros. Y se muestra en azul. Este producto punto, punto a punto y desplazado, da como resultado un mapa de características que dependen de los valores de filtro. Estos valores de filtro se van ajustando a medida que la red va aprendiendo. De igual forma, para hacer crecer una imagen entonces se utiliza una convolución traspuesta. Una vez se extraigan las características de una dimensión, entonces se reduce una imagen. En este caso se muestra un ejemplo de un paso de 2x2 con un filtro 2x2. Esto es tomar una vecindad de 2x2 y escoger el valor máximo. En este caso es 6. Para el siguiente entonces el máximo es 8. Y así sucesivamente. Finalmente, todas estas características se dejan en un plano. En un plano de probabilidades. Para pasarlo a probabilidades, entonces muestro aquí un ejemplo. Esta es la función de Softmax. Entonces, para el ejemplo tenemos valores de 8, 5 y 0. Resultado de una segmentación o una clasificación. Y al pasarla por la función, entonces tenemos finalmente unas probabilidades. De 0 a 1. Donde E8 a 8 se le asignó una probabilidad de 0.95. Las redes convolucionales aprenden a partir del ajuste de sus pesos. O sea, los valores de los kernels, de los filtros. Mediante la minimización de una función de Cost. Esta función de Cost tiende a casi 0. Gracias a un algoritmo de optimización. Como podemos apreciar aquí, la función de Cost es una superficie. Y la idea es que se converja a un mínimo global. Y la idea es que se converja a un mínimo global. YUNET es una red completamente convolucional que se utiliza para segmentar imágenes médicas. En este caso, la imagen médica es una mamografía digital. ¿Qué pasa? A través de un volumen de filtros. Son 64 filtros, entonces el resultado son 64 mapas de características. Se procede a hacer lo mismo hasta extraer las características de un nivel. Y procedemos a pasar al siguiente nivel a partir de una capa de Max Pulling. Reduciendo la imagen y aumentando la profundidad del mapa de características. Después de hacer este procedimiento de bajada, extraer desde las características más gruesas hasta las más finas, se procede a aumentar las imágenes. Como os lo mostramos, aquí se utiliza una convolución transpuesta y se copia mapas de características de un lado y se pasan al otro. Y así sucesivamente hasta llegar a una última capa de softmax. Y con un número mayor a 0.5, tenemos una imagen de segmentación deseada. Aquí se muestra entonces la bibliografía, también la voy a dejar adjunta en la descripción del video.